¿Cuál es tu sueño, Oscar? Mi sueño es que los Juegos Paralímpicos, mi decisión es para poder tener una medalla en mi propia persona yo mismo, porque eso es un orgullo para la familia, eso es no solo para la familia, es un orgullo para Guatemala, porque si Guatemala no va a tener algo en la vida por el deporte, no hay como tener muchos trabajadores como guatemaltecos, como la raza que tenemos, pero sabemos que confiamos mucho en Dios, si esa medalla, si logramos, ahí vamos a tener siempre alguna cosa, algo bonito en la vida, aquí un recuerdo para Guatemala. ¿Qué te motivó a ti a ser parte de la carrera deportiva? Primero que nada me motivó el hecho de pensar de que Dios me dio esa oportunidad de ver en la alegría de Él, de cruzar una meta, de decir hoy ganamos, hoy hicimos un buen tiempo, y para mí esa es una cuestión de motivo que Él me diga, gracias Santos, como Él dice, echarme la mano, gracias por ayudarme, para mí ese es un gran premio que me da, recibir las palabras de Él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!